Buenos días ¿Cómo les va? Buenos días Hola a todos Me da muchísimo gusto el poder estar acompañándoles y que ustedes hagan un esfuerzo por estar aquí conmigo Yo sé que están ahorita todos ya preparándose para enfrentar sus actividades y me da muchísimo, muchísimo gusto el saber que como que qué milagro si estuve anoche ahí dándole gracias a todos ustedes por su presencia también es el día mundial del ballet es así, ¿les gusta el ballet? ¿les gusta? hay una creación maravillosa el lado de los cisnes que yo creo que vale la pena en alguna vez en sus vidas que lo vean es una de las obras más excelsas del arte humano el lago de los cisnes el ballet es hermoso fíjense que el hace semana hace una semana tuvimos el gusto de estar en un ensamble hola hola Julie en un ensamble de ballet preparado por Teletón con chavitas y chavitos que en su vida soñaron con estar en una en una puesta en escena de de ballet ¿tuviste el lago de los cisnes en Chapultepec? diri 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 es este tiene un tema maravilloso hola Pedro hola muchos saludos saludos a todos con mucho mucho cariño mándame saludos antes de ir a la secundaria Jaimito Jaimito Pedro el niño tiene 13 años recomiéndale un libro jejeje buenos días desde Puerto Aventuras Coppelia en la bella durmiente yo vi el comienzo y me dormí ¿mandarán algún piloto extraditado? ayer mandó este la autoridad mexicana en este tratado de extradición Estados Unidos México a 13 delincuentes ligados con el narcotráfico entre ellos a la Barbie pienso que fue un acto de sensatez de parte del gobierno mexicano ya que pues ya ven lo que nos pasó con el chapo ¿no? antes de que se nos pelen todos mejor mandarlos a los Estados Unidos creo que fue una determinación interesante importante buen día saludos desde Cancún adiós a tu voz de Gabilondo escapado el niño tapan el pozo prefiero eso que los manden y con eso nos evitamos posibles nuevos descalabros allá también se escapan pero por otras razones y en menos proporción y sobre todo este tipo de delincuentes de alta peligrosidad extraditarán algún político ahí les podríamos mandar algunos ¿no? para que se los sometieran a la a la justicia buenos días desde Huizquilucan pero 13 son muchos pues sí son muchos pero también es mucha la delincuencia te quedó raro el nudo de la corbata no es así es el Windsor ¿qué te parece la intervención de Rusia en Siria? espero que sea el inicio de un proceso el problema real en Siria es la dictadura de un régimen ¿no? de los de los el azar desde la huasteca potosina ¿qué opinas del pleito entre Denis y Wallace? pues no 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 tengo opinión yo creo que debemos de desperdiciar menos tiempo en pleitos ¿no? y más en construir buenos días desde Puebla los dos pedros reyes del periscope ¿qué significan los corazoncitos? es como el equivalente al like en en el facebook ¿no? es una muestra de cariño o muchas muestras de cariño yo tengo la fortuna y la suerte de tener ya casi cuatro y medio millones de corazoncitos que es una me siento muy bendecido por su aprobación aquí la dictadura es de atraco mucho si ya lo creo gracias rosa desde chiapas ¿cuál es tu motor diario para tener ese ánimo y fortaleza? es mi esposa mis hijos mis nietos mi familia y ustedes que también son mi familia de dores son como tres y medio millones yo creo que si yes es uno de los más queridos y admirados gracias espero que Monique Flores dice que cuatro millones son de ella saludos desde Xochitl Tepec Pepo se pica la pantalla para los corazones ¿qué opinas de los yunes contra Duarte? interesante libro de Lita Donoso ¿ah ya lo viste? recibimos un curso de parte de su gente aquí en México y fue muy interesante mucho ya no hicieron los cambios en la reforma fiscal en enero no tienes remedio caray saludos desde Ixmiquilpan en Hidalgo eres un ejemplo a seguir ¿sabes que cumplen 50 años de las fiestas de octubre? si es es un emblemático año este para las fiestas de octubre desde Puebla ven a Puebla a darnos una conferencia Marité con mucho cariño ya desayuné ya un huevito estrellado con un pan tostado y dos pedazos de tocino de pavo y vámonos ¿qué opinas del caso López Dóriga? que estoy en un caso de dos amigos Joaquín y María Asunción y María Asunción y Joaquín son dos amigos muy queridos para mí que yo espero que haya en todo esto un un arreglo o que haya un mal entendido pero que no sea intencionado todo lo que está pasando ahí me duele mucho y los quiero a los dos ¿qué opinas de que Michoacán Silvano invitó a Cocoa Calderón Hinojosa a ser secretario de finanzas se me hace extraordinario así es como debiera ser la política en México plural abierta confiada en la buena intención alegre ¿qué opinas de Aristegui? yo creo que es una mujer muy valiente ya comenzó la desbandada del PRI acá en Aguascalientes para ser independientes incluyente claro te admiro y te agradezco que compartas tu tiempo tu dieta te la dio tu hija la pasas porfa háblale a mi hija ella le va a dar mucho gusto ya salió Kukulcano que tenga un excelente día éxito Yanny gracias enseña a hacer este nudo de la corbata nada más le das una vuelta en lugar de le das una vuelta en lugar de dos queda y queda chueca y se ve bueno diferente hola Pedro saludos a mi hija Karen en Villahermosa desde Saltillo dice mi papá que cuando tú necesitaste a López Dóriga él no respondió uno tiene que ser amigo bien bajada la de López Dóriga por cierto ya se firmó el fideicomiso pros o lógicos del Distrito Federal Pedro no estarás perdiendo el tiempo para el 18 ¿qué opinas de la revista Proceso? la portada de este número tiene un cheque alterado debes de tener tu tutorial para hacer nudos de corbatas en Brasil una anaconda se come un diputado necesitamos 500 de esas es el nodo es el Double Windsor si lo usan ahí en Inglaterra buenos días Pedro soy Sonia dale mi apoyo a Joaquín gracias Pedro se te saluda te saludo desde Cincinnati en Ohio dicen que los amigos se conocen en la cárcel y en la enfermedad claro que sí ¿qué te falta por realizar en la vida? tal vez lo que me falte sea el tramo más trascendente de mi curso por este mundo y yo espero que así sea ¿por qué evades todos los comentarios presidenciables? no los evado los tomo en el corazón te falta un libro sí en esas andamos estoy limpiando la lente ahí está mejor mira no, sí ojalá y no seas mercadotecnia me gusta tu ideología mercadotecnia no tu libro para cuándo tiene que ser ya es cierto lo de la sirena que encontraron ¿qué de la sirena? cuéntame porque no sé Pedrito es siempre muy congruente nunca evade la cámara de senadores lo único Peter platica del teletón ¿qué piensas de la forma de recaudación? no debemos de satanizar los programas altruistas del país y el altruismo que hay en teletón es ejemplar yo les pido que no le tengan desconfianza y si le tienen desconfianza a teletón les suplico por favor de la manera más sensata que conozco que vayan a un centro teletón serán bienvenidos bien recibidos para que ustedes lo conozcan me da desconfianza el teletón por Televisa no que no te dé mira no sé es muy pretencioso lo que te voy a decir pero yo estoy ahí y le tengo una confianza y un cariño a teletón por todo lo que ha podido hacer mi hija nunca pudo entrar al CRIT tenía parálisis hipotónica qué edad tiene tu hija pero te creo lo que dice teletón pero el SAT si sataniza las donaciones bueno sataniza todo qué opinas de la segunda ronda petrolera que tuvieron tres de siete y no estuvo mal ojalá y la confianza para México o por México siga creciendo entre las empresas dedicadas a la explotación de recursos de origen fósil sólo los que hemos visitado un teletón sabemos mucho de lo que ayudan siempre con una sonrisa Rusia ya entró en Siria triste saludos para Pollo y Marifer esta será la canción del teletón si te gusta me gustaría que pudiera entrar al click de Puebla en pedro arrobaferriz punto com punto mx mándame por favor tu problemática y yo la veo con mucho cariño sabes que la empresa petrolera sierra es parte de Fox no lo sabía yo de Fox o de los hijos de Marta me gustaría que me dijeras bueno y que más que más tienen de Fox de Fox bueno hay que verlo y el salario mínimo subió dos pesos no poquito menos no se te extraña mucho en la radio saludos desde el mante no se ve tu cara a ver ahí buenos días Pedrito desde Atlanta el correo de Dore mi hija te lo voy a te lo voy a buscar porque no o sea yo nada más le pongo así en memoria y entra pero es doreferriz arroba yahoo o algo así pero ahorita te lo siempre ayudas Pedro buenos días desconfianza de Televisa no de Teletón bueno necesitamos un medio importante para comunicar Teletón a todo el país Audi demandó a Volkswagen que opinas pues imagínate ante la problemática los textos tapan tu cara así bueno y bendito sea Dios que sea los textos eso quiere decir que hay mucha comunicación de ustedes saludos buenos días desde Los Ángeles Pedro ya te viene el 18 dormí bien al escucharte cantar canciones de Kiki si ayer ayer me entró un déjà vu con esa de al sonar las 3 de la mañana los muñecos se paran a bailar porque no está contigo el escritor que tenía su espacio en ah Francisco Martín Moreno está está trabajando en su mira lo suyo es hacer libros ¿no? y no estaría mejor que tanto TV Azteca y Televisa se unieran para Teletón hubo la iniciativa y no se pudo ¿dónde anda Martín Moreno? hoy voy a hoy voy a buscarlo mucha pena pero el año pasado no doné me molestó mucho ¿qué te dijo Verastegui? hoy voy a tener una nueva reunión con él y su equipo ya regresó de las Europas ya 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 está en México Teletón nos debería dar orgullo estamos acostumbrados a dudar del valor saludos desde León en Guanajuato saludos a mi esposa Maritere ¿qué libro me recomiendas de Martín Moreno? todos los arrebatos carnales 1, 2 y 3 muy bueno Pedro ¿sabías que Turín fue comprada por la empresa M&M? ah mira que bien no lo sabía voy a hablar con Octavio Peñalosa para que me cuente dos millones de corazones son míos gracias Rosa saludos cordiales desde Toluca desde Morelia la forma la forma como lo manejan las empresas eso da que pensar por Teletón ve ve a un centro de rehabilitación te lo pido te invito Teletón es una gran institución no dudemos mi marido manda saludos desde Monterrey saludos a José Guadalupe López de Guadalajara a mi esposo Víctor Zapata saludos Pedro ya tenía mucho sin poder conectarme que vergüenza una vergüenza Peña Nieto en la ONU coloque el teléfono en Portrait a mi no me ayudó Teletón al principio del diagnóstico de mi hijo si estuvo con nosotros la autora de el murmullo de las abejas extraordinario cualquier persona que de Teletón tenga una no respuesta les pedimos tanto Fernando Landeros como un servidor el que se pongan en contacto con nosotros y haremos todo lo posible por ayudar cuando se es amigo de Azcárraga Landeros Doriga tengo muchos amigos en muchas partes y eso me llena de entusiasmo el saber que tengo amigos también soy amigo de María Asunción no me gusta que el redondeo al consumidor pero Teletón ayuda a donde va mi hijo a terapia y siempre donó a una amiga ayudó a Teletón con sus tres hijos pues mira cuando tienes una labor tan pública a veces quedas bien a veces no porque tiene que ver con mucha gente te escribo más tarde gracias estaré feliz de poder llevar a mi hija al crit yo más de que vayas para eso es que piensas de las declaraciones de Popeye sobre Gabo y Pablo Escobar es muy aguerrido tú decías que no estaba enfermo Peña y ya dijiste que tenía una enfermedad sí bueno lo de la dislalia ¿no? porque necesitamos más crits para que nadie quede por eso necesitamos más crits para que nadie quede fuera claro ayer empecé a ver Gran Hotel y me choté diez capítulos paso mecha hoy no hubo Garibaldis no estoy tengo que bajar de aquí mire cachetamen así en la transmisión del teletón exponen a los chaparitos causando pena y no me gusta no no es exponerlos es darles un escenario que no hubieran tenido en sus vidas mira por ejemplo el otro día que los vimos en ballet era era de de llanto de emoción Chovia es un gran hombre dinos una anécdota de cultura que te dio tu padre uy mi padre me dio tantos testimonios de su inteligencia y de su concepto de la vida no me gusta que el redondeo del teletón se lo adjudica la tiene las tiendas de autoservicio eso es lo que falta más centros teletón ya quitaron a lucerito bueno ella salió de televisa y se fue a telemundo está en estados unidos mi hermana lleva a su cuñadita a terapia a teletón dice que es excelente como ves que los diputados locales de nuevo león se quieren aumentar el sueldo y acaban de entrar pues la familia landeros es extraordinaria si buenos días pedito los que conocemos de tu trayectoria sabemos que tú eres la neta y punto buen día señor pedro ánimo para el día de hoy y porque las grandes empresas no donan grandes cantidades slim siempre da en especie menos sales lo único que retiene son líquidos a esta edad andas enfermo se te escucha ronco no yo creo que es la hora no puedes mandar saludos a mi hijo Uri ay gracias claro que sí Uri con mucho cariño no sé cómo sea el gobernador pero Puebla está hermosa porque te creo donaré gracias Néstor Lucerito también se me hace falsa más falsa que una moneda de tres pesos mira Lucero es una mujer que se ha esforzado mucho en la vida por llegar a hacer algo hoy ya sé qué hacer en el insomnio ver Gran Hotel me refiero a Batman ya que tu férula se parece a él qué tal ha estado su servicio de Yusacel el mío del nabo me voy a correr el bodyguard si tiene que estar en forma bodyguard seguiré donando porque creo en tu palabra muchas gracias no saben cómo me rescata el corazón cuando me dicen eso ya listos para el viernes ya hoy es jueves chiquito mi hijo Juan dice que te escucha desde antes de nacer tiene 13 años y yo 26 de seguirte es un honor que me lo digas en forma de qué de qué Larry si Televisa da sueldos para sus actrices compren casas blancas no necesitan pedir donativos no es Teletón no es de Televisa Teletón usa a Televisa para hacer de este un medio nacional que convoque a los mexicanos a todos ¿por qué no han hecho un crit en Monterrey? pues hay 23 crits yo creo que va a dar la pena seguir haciendo esfuerzos para que haya uno en Monterrey por lo pronto últimamente no se ha podido por su cobertura es por su cobertura nacional claro por eso la de Televisa buen día Pedro no he aportado más que un año al Teletón pero creo en tu palabra soy de Orizaba gracias por recordar a Cricri sí qué emoción poder poder verlo e interactuar yo tengo Yusacel y a diario sintonizo este espacio y otras aplicaciones sin problemas eres sincero y creemos en ti por lo que creemos en Teletón uno para Campeche claro y hay que hacer uno hay que hacer muchos uno en cada estado por lo menos llevamos 23 ahí vamos han sido muchos años de mucho esfuerzo buenos días Pedro saludos desde Mexicali a donar el bodyguard se está poniendo en forma pero no se sabe en forma de qué le llaman su santidad porque tiene cuerpo de papa ves a López Obrador en el 18 sí como candidato sí lo veo por tu culpa me estoy cortando las uñas diario ah por lo que te dije ¿verdad? mira me gusta tu sencillez Pedro no cambies tienes mi apoyo gracias Sonia mira si las aportaciones son deducibles qué bueno qué prefieres yo no quería Teletón hasta que visité a uno de mis alumnos extraordinaria yo dono a Teletón pero ya estoy aquí te va a pasar como Pedro que Dios le cambió el nombre y a ti te cambiarán a Soler ganará AMLO no, no creo no creo qué dije de las uñas a que una vez mi padre tomó mi mano y vio mugre en mis uñas y me dijo esto que tienes en las uñas es un mensaje que le estás dando a la gente y que refleja lo que tienes dentro nunca tengas las uñas sucias nunca muestres en tu cuerpo nada que tenga mugre y desde entonces siempre me corto las uñas a ras Pedro hice un enlace en vivo y nadie me vio bueno espérate tantito Roma no se hizo en un día Yusacel dice que el mal servicio es por las antenas de Onefon y de AT&T y de Nextel te queremos de candidato independiente a la próxima elección a presidente Nel te las comes no no son limpias de mugre sino también de integridad si el kit es una maravilla conozco el de Gómez Palacio buen consejo y reflexión ese AMLO va a ser igual que Cárdenas cada sexenio se postula y nunca gana bueno les quiero nada más recordar Lula se postuló como candidato cuatro veces Pedro invita a tu espacio a pacientes de Teletón para seguir formando conciencia la desconfianza que se le tiene a Televisa no es positivo Pedro ya entró Enrique Alfaro en Guadalajara ¿qué opinas de él? si hoy le toca ¿no? hoy entra hoy entran los de Movimiento Ciudadano en Jalisco estará Joaquín en Teletón seguramente ¿qué opina de Enrique Alfaro? es un hombre hábil sagaz buen político yo he visto por mis viajes los CRI y los construyen muy rápido y muy bien te diré ¿es verdad lo de la casa de Ámila en la Toscana? yo no no la veo no la veo ¿qué tal los escándalos de corrupción de Lula? fuertes los albañiles están sucios por trabajo por ganarse el pan no siempre la suciedad refleja no bueno eso me queda más que claro pero no estoy denostando a los albañiles no ¿qué opinas de Lorete Mola Rafael? por lo de Lula ya hablo no, no, no lo estoy asustando nada más estoy haciéndoles ver ¿cómo ves lo de los 13 extraditados? pues están vaciando ahora sí que gran venta de liquidación en el altiplano están vaciando la casa a los que no entregaron a Estados Unidos pues los llevaron otros penales como el Z40 el Z42 no sé qué delincuente de peso quede ahí en el altiplano creo que ya se llevaron a los peces más gordos pues yo creo que fue un acto de sensatez ¿no? pues sí sí porque quién sabe qué más habrán encontrado o no sé si vayan a hacer una renovación total ahí en el altiplano que es lo que me imagino ¿no? dijeron que como no van a estaba yo pensando que había habido un anuncio hace unos días después de la fuga del Chapo obviamente que el túnel no lo iban a tapar entre lo que dura el proceso la investigación y toda la indagatoria entonces quizá ese ese túnel representa ahorita un flanco pues descubierto ¿no? por mucho que lo tengan vigilado y por eso pues le entregaron a Estados Unidos lo que debieron haber hecho con el Chapo entregado a Estados Unidos ¿te acuerdas que dijo el procurador Murillo Karam no se los voy a entregar primero que cumpla aquí sus 400 años de condena y luego es un arrogante este Murillo Karam ya verí si se los entrego pero mira ahora ni ni el año pues no se cumplió un pedacito y va a cumplir su condena por en abonos dice la mayoría del del público que si te pongo un antifaz eres igualito a Batman Stark ¿es Batman? Stark Stark es el Iron Man Iron Man que también te parece Iron Man oye te están pasando muy bien muchas gracias aquí se hace lo que se puede que amables te lo ves al PAN por primera vez en la gubernatura de Tamaulipas no y Kukulcán ahí va buenos días ingeniero ¿qué opina de la reforma energética y las trabas para los coches eléctricos? bueno ayer hubo una serie de licitaciones y quedaron tres de siete ¿no? de cinco de cinco bastante bien bastante bueno bastante bueno esto va a representar unos 90 mil barriles adicionales adicionales al día pero para 18 el 18 buenos días ¿qué opinas de Mario Anguiano gobernador de Colima? su opinión no tenemos nada no a veces tenemos que apoyar aunque no estemos de acuerdo hacemos respeto a la amistad Enrique Alfaro no tiene un pelo de tonto no, no tiene un pelo punto debemos de recordar que la esposa de Ablo tenía dinero y propiedades saludo a tu férula saludos saludos hoy toma posesión también el gobernador de Querétaro este Pancho Domínguez también 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 Enrique Alfaro en Jalisco ¿qué otro? los delegados aquí en el DF los delegados hoy entra Xochitl todavía hicieron su último intento estos desgraciados de la delegación Miguel Hidalgo y le cerraron a Nemesio su la criolla ahí en Polanquito el director jurídico saliente ojalá y se bueno no, no le quiero desear mal a nadie perdón perdón me asusté se quede sin chapa en esa delegación si él es Batman tú eres Robin no santa santa cachucha bueno chicos nos vamos a jalar un ratito en lo que entramos con Ferriz Live TV les agradecemos como siempre el que estén con nosotros les pedimos que si pobre Nemesio de veras ahí estamos haciendo ya todo para que lo abran hoy 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 se tiene que revelar todo excelente suerte para Xochitl adiós Simón Pedro Cautemo que en Cuernavaca cuando cuando será Cautemo ay que el Pilis para para otro domingo igual que el Bronco no no ellos entran en saludos tequisquiapan lindo día señor que tenga un excelente día dirección de la Criolla para ir está ahí en Polanquito ahí la ven enfrente del Capri ahí está ojalá y pronto dejen de trabajar trabajar en paz hijo de si primero de enero primero de enero ahí entrará primero de enero cuando tengo que igual que el Estado de México bueno nos vemos al ratito sale cuídense mucho trabajen hagan algo de provecho y Dios los bendiga estamos más adelante en comunicación muchas muchas gracias a todos gracias por ver el video